Este es el maravilloso Agapantus y aquí tenemos la flor, esta flor no la encontramos, esta flor está aquí y tenemos tres florecillas, verás, aquí, ahí está, no es tan hinchada Aquí ya vemos como empiezan a ser más en las hojas, tenemos un poquito de gordo y esta vemos que hay cuatro plantas y tres flores, pero bueno, está muy bien, está muy bien Aquí ya va teniendo un tamañito más alto y le vamos a poner un abono de floración para que se nos haga bonito Y veis, aquí ya está creciendo, una de las puntas, mira, una de las puntas se nos esconde debajo de la hoja, pero no pasa nada Porque aquí ya está por encima de la hoja Y aquí ya están, bueno, preciosos, ya les estira toda la barra La barra Y como veis aquí ya se empiezan a notar las bolitas florales Y tiene en la base un tono, veis, como moradito, muy bonito Ya se nos han abierto, ole, esto ha pasado un mes y medio, por cierto Y aquí ya están las tres que están casi, casi abriéndose enteras Aquí están prácticamente casi abiertas Pues eso, toda la floración ha durado durante un mes y medio y cosas así, es algo lento, pero ahora la flor dura mucho Y aquí ya la tenemos casi abierta del todo, que está muy bonita Y es morado ¡Gracias! ¡Gracias!